No me importa de esas fotos, de esa cara afuera Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Vive mi buen amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo Salentaremos el corazón, de la pensada que te quiero y campeón No me importa de esas fotos, de esa cara afuera Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más No me importa de esas fotos, de esa cara afuera Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Vive mi buen amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo Salentaremos el corazón, de la pensada que te quiero y campeón No me importa de esas fotos, de esa cara afuera Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más